Le preguntamos a varios agricultores y agricultoras cuál es su producto estrella. Esto nos dijeron. Somos de Rayón de Miski y nuestro producto estrella es la miel. Somos de productos vernis directamente desde Magallanes y nuestro producto estrella es la mermelada de ribarco. Somos de Fulgor del Alma y nuestro producto estrella son las nueces verdes endulzadas. Mi nombre es Lorena Lobos, vengo de la comuna de Linares y mi producto estrella es el merquén, el ahumado de palmiña. Soy de la décima primera región de Aysén, Patagonia Intensa. Represento a nuestro comité y nuestro producto estrella es la morchela o morilla deshidratada. Hola, somos Sal la Villa y nuestro producto estrella es sal de vino. Hola, mi nombre es María Elena, soy de Manzara, Esfragona y este es mi producto estrella, manzara con sabor a naranja. Hola, soy de Manzara, soy de Manzara, Esfragona y este es mi producto estrella, manzara con sabor a naranja. ¡Gracias! ¡Gracias!